Este fue el sonido que cautivó a cientos de asistentes, utilizaron diferentes instrumentos para expresar parte de su cultura multietnica. Cada interpretación sorprendió por su ritmo muy particular. La música es muy bonita porque cantamos, aplaudimos, bailamos. Extraordinario, una cultura pero a otro nivel, muy bonito. Deben estar vinculados a danzas tribales, entonces con un poco de imaginación, tú te remontes y es un espectáculo realmente gigantesco. Estoy muy feliz porque es muy especial ver que un país que la gente normalmente no conoce, está aquí en Talca haciendo como un espectáculo para la gente y todo, y ver que toda la gente canta y baila. Espectáculo que llamó la atención por la puesta escénica, pero también por los trajes típicos y la danza que acompañó la presentación del conjunto folclórico de Marruecos. Un concierto que se extendió por más de una hora en el Centro de Extensión. Estamos ahí para repartir la felicidad de la universidad, el 37. Son melodías que provienen de un país con siglos de historia, que goza de una variada riqueza patrimonial, y esa diversidad es la que precisamente se percibe en cada sonido. De verdad fue un gran gusto y un gran honor poder estar esta noche en la Universidad de Talca llevando un trozo de la cultura marroquí, es la música, Gnawa es la música tradicional clásica marroquí. El escenario estaba lleno y también esta armonía que tuvo el público. La actividad se desarrolló en el marco del aniversario de la Universidad de Talca. Durante la jornada, la música trajo aprendizaje e intercambio cultural. Sin duda es un acercamiento, ellos mismos lo señalaron. Hay costumbres e identidades también que se cruzan también entre Marruecos y Chile. Y esto también nos une, une la escultura, une las identidades, y nos une también en el arte y también en la música, que es universal. Lenguaje universal que traspasa las barreras idiomáticas. De esta manera, cada armonía representa el legado de tradiciones milenarias.